Los servicios que necesita, Caribe Turce los facilita. Una ruta internacional a Haití con salidas diarias y la tarifa más económica. Además servicios turísticos y especiales en modernos y cómodos autobuses. Los servicios que necesita, Caribe Turce los facilita. El envío de paquetes y documentos a cualquier parte del país con toda la seguridad de Caribe PAC. Y el más profesional servicio de carga a cualquier parte del país y el mundo a través de Caribe Cargo. Todo lo tiene Caribe Turce. Un servicio de primera que te lleva a donde quiera. Para más informaciones llamar al 221-4422.